A pesar de haberse pausado la última fase del ensayo como consecuencia de un efecto adverso que se produjo en un voluntario, el gigante farmacéutico AstraZeneca aseguró hoy que la vacuna contra el coronavirus podría estar para fin de este año o a principio del próximo. Horas atrás, la Organización Mundial de la Salud había indicado que hasta el 2022 la población del planeta no iba a inocularse masivamente. Desde la compañía sueca explicaron que es común que haya pausa en los ensayos causados por eventos adversos, pero que ahora la diferencia es que el mundo está atento a la vacuna que ellos fabrican por considerarse la más prometedora en curso según la OMS. AstraZeneca la desarrolla junto a la Universidad de Oxford. Se fabricará también en Argentina a través de la empresa de biotecnología MAPSYED en conjunto con México para su distribución en Latinoamérica. Una investigación preliminar advierte que un número importante de empresarios correntinos compraron propiedades en Ayolas, Paraguay, previo a la autorización del cruce internacional con Itusengos sobre la represa de Yacyretá. Aunque también aparecen personas estrechamente ligadas a funcionarios públicos de la provincia, inclusive familiares directos. Existen fideicomisos ordenados en corrientes que adquirieron extensiones de campo en los departamentos de Misiones e Itapúa en el vecino país. Además, se supo que en una sociedad anónima que otorga créditos personales y maneja un volumen millonario de dinero, participa un exfuncionario del gobierno radical de la provincia, actualmente senador en representación de ese partido. Hace poco, la firma adquirió un costosísimo predio en pleno microcentro correntino para sus nuevas oficinas de atención, las que antes eran alquiladas. Hay 51 trabajadores de distintos turnos de la tipo IT con COVID-19, además de algunos de sus familiares. Resta aún que se informe el resultado de la totalidad del segundo hisopado a la planta laboral. Asimismo, la empresa pidió que sus empleados se presenten hoy a realizar sus tareas cuando aún no se han cumplido los 14 días de aislamiento de los casos negativos. Culminando ese lapso, recién se puede determinar el alta según recomienda Salud de la Nación. A través de un comunicado, el personal de la planta Fabril aseveró que existió una grave falencia e irresponsabilidad del área sanitaria de la textil en la propagación de los casos. Acusan que se subestimaron síntomas compatibles con el virus y que luego del primer positivo el 28 de agosto se obligó a seguir trabajando a dos turnos más. Además, el 3 de septiembre se convocó a personal sin el alta de aislamiento para realizar carga y descarga de camiones. Por falta de garantías sanitarias, los trabajadores decidieron finalmente retener la prestación laboral. El acumulado llegó a 603 contagios. 23 corresponden a la ciudad capital, siendo un buen número de ellos empleados del Instituto de Cardiología, que tendrían alrededor de una veintena de afectados por COVID-19. Se decidió suspender las atenciones. Los otros cinco corresponden a Bellavista por contacto directo con un camionero de Buenos Aires. Esa localidad declaró a sueto para mañana y el lunes. Los policías y sopados en Mantilla y un sospechoso en Yapeyú dieron negativo, mientras que personal del hospital escuela fue aislado preventivamente. Son 10 personas que estuvieron cerca de la mujer que falleció anoche en el hospital de Campaña y que antes fue atendida en el principal nosocomio de la provincia. Ya son 127 los domicilios con personas infectadas, entre ellos 10 edificios. Imprevistamente, el Tribunal Oral de Mercedes pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 23 de septiembre. El juicio que se le sigue a los ex intendentes de Perugarría, Angelina Leczuc y Jorge Corona, acusados de fraude a la administración pública, malversación de fondos estatales y asociación ilícita. Hoy se debía dictar sentencia, pero extrañamente se dispuso un aplazamiento de dos semanas. No para pocos juristas, más allá de la culpabilidad o no de los imputados, el expediente judicial debió instruirse en la órbita de la justicia federal. La denuncia por la mala utilización de los dineros municipales corresponde a fondos para emprendimientos girados desde la nación. No obstante, el caso se desarrolla en el fuero provincial. Otro dato llamativo es que cuando se realizó la inspección ocular ante la probabilidad que no se haya concretado las obras, en su gran mayoría estaban culminadas y otras en ejecución. Con tu filo a carpetazo, lo más raro es que la causa se inició por una denuncia anónima cuando desde la Fiscalía General se exige que se presenten con nombre y apellido en sede policial o en los estrados judiciales. Este jueves la temperatura rondará entre 19 y 39 grados. El cielo estará cubierto de nubes y el calor se sentirá con intensidad en la ciudad de Corrientes. Quédate en casa que de nosotros depende ganar la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!